Para el sábado 5 de enero de 2013 y en horas de la mañana se realizarán las ya tradicionales neogatas acompañadas además durante la noche del Festival del Fuego, con un desfile que arrancará desde el parque hasta la Plaza de Toros. Nuestro deseo no es tanto de tomatas y de fiestas, sino que más bien en esta oportunidad baje el pueblo, bajen las familias al famoso paseo de hoy al río. Qué rico que pudiéramos llenar esa playa del Táquiza de paseos, eso sería interesante, eso sería como el cambio que queremos a nivel de la organización total. El Festival de Neogatas comenzará con un recorrido que inicia desde el parque principal hasta llegar al Puente La Ronda para empezar el recorrido de los participantes río abajo hasta llegar a la meta sobre el río Táquiza. Se lanzarán los deportistas, se llegará al río, ahí se hará la presencia de los cronometristas, de los jueces y luego entonces hacemos la premiación en pleno río y darle los premios que en esta oportunidad son 500 mil, 300 mil, 200 mil y premios especiales para los mejores neumáticos en su decoración. Por otra parte el Festival del Fuego contará con la marcha desde el parque principal con antorchas y faroles en el cual podrá participar toda la comunidad charaleña, tanto chicos como grandes. Nosotros vamos a hacer una gran marcha de antorchas y de faroles. Las antorchas serán llevadas por personas adultas y los faroles serán llevados por niños, los que sean, los que sean. Abrimos inscripciones en la Casa de la Cultura para que todos los niños que quieran participar en esa marcha de antorchas desde el parque a la Plaza de Toros, les vamos a seleccionar un sitio especial para que los niños puedan ver el espectáculo más como niños. Así es que todos están invitados a participar en el Festival de Neogatas a realizarse como siempre en el río Táquiza y en el Festival del Fuego, eventos de gran tradición y arraigue en nuestro municipio.